Buenos días jóvenes de quinto año de secundaria del Colegio San Juan Bosco. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de las semanas, que es democratización y pacificación. Habíamos visto que en la década de 1990, el terrorismo fue derrotado en nuestro país. Sin embargo, dejó graves escuelas en el Estado y la sociedad peruana. Por ello, es fundamental que se cumplan las acciones dirigidas a reparar el daño ocasionado a las víctimas, así como favorecer las condiciones que impidan que este episodio nefasto de nuestra historia se repite. Entonces, también hemos visto temas sobre la derrota de la subversión. Hemos visto, por ejemplo, hubo dos actores importantes, uno que fue la participación civil y otro que fue la labor de las fuerzas del hombre. En esta oportunidad vamos a ver las secuelas de la violencia y el programa de reparaciones. Las secuelas de la violencia, a pesar de la derrota del terrorismo, para miles de personas la violencia que vivieron fue una experiencia traumática que llegó a profundizarse a causa de la imposición del silencio. Las secuelas psicológicas afectaron seriamente las relaciones de convivencia y la identidad personal y produjeron sentimientos de inseguridad, desamparo e impotencia. En casos más graves, como la muerte y desaparición de personas cercanas, las torturas y las violaciones sexuales, los trastornos psicológicos y emocionales han sido profundos y duraderos. La violencia terrorista llegó a muchos pobladores a abandonar sus pueblos, dando lugar al fenómeno del desplazamiento. También se impusieron autoridades ilegítimas luego del asesinato o desaparición de las autoridades legítimamente elegidas, lo que ocasionó un vacío de poder que fortaleció el autoritarismo y exaberto conflictos locales. Además, el asesinato de funcionarios públicos y militantes de partidos políticos democráticos afectó la institucionalidad y representabilidad del Estado. La violencia terrorista es una de las muchas secuelas que se ha dejado frente a este problema, a este episodio tan triste que le tocó vivir a nuestro país durante los años 80, 90. Hoy actualmente, bueno, como que estamos un poquito, digamos, libres de ellos, pero igual como lo decía en la clase anterior, todavía el terrorismo aún existe, con menor fuerza, con mayor control por parte del Estado, pero aún todavía perdura, ¿no? Si ustedes quizás han tenido la posibilidad de ver programas relacionados al terrorismo, programas peruanos, habrán visto que las matancias que se hacían, ¿no? Esto por parte de los terroristas y también, a veces, bueno, lo mandan a indicar a los mismos militares que cometían el abuso, ¿no? Y después ellos decían que fueron los terroristas, pero es decir, bueno, vamos a ver si actuaron ambos, ¿no? Entonces, como lo acabo de indicar aquí, ¿no? No solamente se han asesinado a personas que no tenían nada que ver, personas inocentes que vivían en los alrededores de Ayacucho, sino también se han asesinado a muchas autoridades, a funcionarios públicos y militantes de partidos políticos democráticos, porque ellos, saben, bueno, para ellos, según su ideología, es la democracia, ¿no? Pero, al parecer, tienen un mal concepto de ellos. Ya, entonces, eso es en cuanto a las secuelas de la violencia. Pasamos a ver el programa de reparaciones. El año 2005, mediante la ley 28.592, se creó el Plan Integral de Reparaciones con la finalidad de que las víctimas de la violencia reciban un desarecimiento por parte del Estado. Este plan contempla reparaciones colectivas y simbólicas en ámbitos como la educación y la salud, así como la restitución de los derechos ciudadanos a las víctimas. Los miembros de las organizaciones subversivas no están incluidos en estos beneficios. La violencia causó, asimismo, cuantiosas pérdidas económicas y afectó con mayor dureza y afectó, discuten con mayor dureza, las zonas de mayor pobreza. La crisis afectó el capital humano, aumentó las inversiones locales y extranjeras, destruyó los bienes de la población y deterioró las redes comerciales. Las escuelas de la crisis y de violencia han afectado de tal manera a la sociedad peruana en su conjunto que han generado rupturas sociales y polarizaciones. Vimos aquí un texto que nos dice ya reconocimiento y reparación. El Consejo de Reparaciones que empezó a funcionar en 2006 procurado en todo momento que esta entrega del certificado de inscripción en el Registro Único de Víctimas constituye un acto simbólico mediante el cual el Estado expresa su condolencia por la violencia sufrida y afirma un compromiso de no ejecución de la tragedia salvo. De este modo, este pequeño acto intenta expresar que el Estado se compromete ante sus ciudadanos a no olvidar guardando especialmente de quienes ya no están. Se trata, por tanto, de un pequeño gesto pero de profunda importancia en la vida de la víctima y de sus familiares. Pues, o sea que el Estado está comprometido. Bueno, pero, a hacer que ya no vuelva a repetir esto con ningún ciudadano peruano. Pero imagínense tantas secuelas que se ha dejado, tantas cosas que se ha dejado durante esta época imaginada, las familias directas. Ustedes pueden ver aquí en las fotos, en la imagen, hay fotografías. Son, ve, personas humildes. Mayormente, este, todo este tipo de cosas han padecido las personas humildes que no tenían nada que ver. Ve, aquí muestran, por ejemplo, ve, las fotografías con sus familiares desaparecidos. En muchos casos hasta hoy en el día, han pasado más de, digamos, más de 20, 30 años y miren, hasta ahora, muchos de ellos no han encontrado sus víctimas. Un día los vio salir, salieron despojados de su casa y ni más los volvieron a encontrar. Hasta ahora. hace 10 años atrás, si no me equivoco, 10, 8 años atrás, encontraron en dos, en las partes retiradas de Ayacucho encontraron varias cosas comunes, varias cosas comunes con cuerpos sepultados. Habían como 20, creo, si no me equivoco. Y, pues, imagínense, han pasado años y años. Claro que, sí, con pruebas por eso se puede reconocer quién es quién, pero, pues, tú crees que estas personas necesitan dinero para eso. Aparte de dinero, que el gobierno peruano se comprometió en hacer eso, en las investigaciones, al menos, para que, para que puedan ver si alguien familiar de alguna persona que hasta ahora no lo ve, pueda reconocerlo y pueda saber que, al menos, tiene, pues, ese, esa tranquilidad de ver que su familia esté descansando y en paz. Pero, hasta el momento todavía nada. Incluso ellos hicieron un entero con ataúdes simbólicos de color blanco. Todos llevaban como 20 ataúdes enfiliza toda la población, ¿no? Después, voy a escuchar. ¿Ves? Y eso no solamente pasó, pues, en Ayacucho, a los alrededores, sino también acá, aquí, pero, ¿ves? Como les comentaba la clase anterior, fue, por ejemplo, uno de los más sonados, el de la Cantuta, el asesinato de los jóvenes, de los, de, los estudiantes de la Cantuta, acusados por terrorismo. También pasó en, en, en Barrios Altos, ¿no? El asesinato de estas personas que estaban reunidos, pues, dejando un apoyado, ¿ves? Con familiares y todo, también fueron asesinados. Incluso ya había un niño de 10 años. Aquí, en la calle Tarata, también hubo un atentado en los, en, en, en los 90. Ahí, supuestamente, o sea, en esa época había, pues, en esa calle Tarata, un hotel, un hotel luchoso, en el cual, pues, dice que habían llegado varios representantes de otros países, y los terroristas ya lo habían marcado a ellos. Eso es lo que dicen, que los habían marcado ya ellos, ellos iban a ser las víctimas. Y ahí pusieron, no me equivoco, un coche bomba, ya, pero, pues, no, eh, hay tres personas, digamos, que no, no les sucedió nada, más bien, las víctimas fueron inocentes, que se habían hospedado ahí, que no tenían nada que ver frente a todos estos actos. Y, pues, eh, murieron varias personas, ah, pero inocentes. Y nunca se supo si de verdad había, funcionarios que habían llegado de otros países y que los terroristas querían hacer, escuchar su protesta por ello, o quizás había un, hay un blanco para que puedan asesinarlo, ¿no? Nunca se supo, la verdad, pero sí hubo víctimas, incluso, hay, la niña que, símbolo, ¿no? De, de esa, de ese atentado en la calle Tarataya, en Miraflores, ya, ella es, ahorita, no me equivoco, tiene veintitantos años, en ese entonces tenía cinco añitos, ya, ella perdió una pierna, justo cuando salía del, del hotel, ya cayó la bomba, toda la niña que había, su piernita, y, bueno, ahora ya tiene más de, de este, y tantos años. ¿Ve? Entonces, ¿ves? Son, son víctimas a veces que en esa época, pues, es que no tenían nada que ver, ¿no? Entonces, por ello, que, muchas cosas que pasaron dentro de, de nuestro, del interior de nuestro país, el gobierno, en ese entonces, se comprometió. Bueno, felizmente, ahora estamos como, ¿no? Tranquilizados con, con lo que es el ataque terrorista. Y a mí me gustaría hacerles una gran pregunta, ¿no? A ustedes, y eso me lo respondería después. ¿Qué es más peligroso? ¿La pandemia o el terrorismo? ¿No? Una gran pregunta como para podernos, podernos, poner a pensar y ver, ¿no? Porque en esa época también, era un peligro vivir. No salías, ¿en qué momento te iban a dejar un coche bombo y, ¡pum! Explosionaba tu casa, explosionaba, y peor, cuando vivías cerca de un, de una institución, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver acá también un textito que les quiero compartir sobre las cosas comunes y exhumaciones. Dice, durante la crisis de violencia, obtuvieron numerosas desapariciones formadas forzadas de personas. Sus estimaciones oscilan entre 2.000 a 10.000 personas desaparecidas, aún no identificadas, lo que sigue causando angustia y dolor en sus familiares. Desde inicios de la década de 1980, se denunció el hallazgo de fosas comunes y su mayoría con víctimas civiles. Durante este periodo, los gobiernos hicieron poco o nada para investigar su existencia. El año 2002, la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación recomendó implementar la identificación y búsqueda de fosas comunes a través de un plan nacional de sumaciones coordinado con el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, el cual aún no ha sido aprobado por el Estado. Organizaciones como el Equipo Peruano de Antropología Forense han reclamado constantemente por su aprobación e implementación. A lo largo de los últimos años se han descubierto diversas fosas comunes como en el Valle del Santa en Ancash, Putis en Ayacucho, Changuí en Ayacucho y Virú en la Libertad. El año 2011, la Fiscalía de la Nación anunció que hasta la fecha ha encontrado más de 2.000 restos desaparecidos, de los cuales 936 ya han sido entregados a sus familiares. Estos hallazgos son importantes porque ayudan a esclarecer las circunstancias y responsabilidades de los crímenes, así como a aliviar el dolor de los familiares. es lo más importante, ¿no? Imagínense no tener noticias de la familia que de un momento a otro desaparecieron. Ahí vemos, por ejemplo, en imágenes de grupos de senderistas, así andaban ellos, encapuchados, bien armados, así entraban a las empresas. Bien jóvenes, entonces, esto ha sido este manual. ¿Ya? cualquier comentario y lo podemos desarrollar durante los minutos que nos queda.